El delantero argentino Leó Messi ha conquistado su octavo balón de oro. De esta manera el exjugador del Paris Saint-Germain, ahora en las filas del Inter de Miami, recoge el testigo del francés Karim Benzema que se hizo con el trofeo en 2022. El argentino Leó Messi ha conquistado este lunes por delante del noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé su octavo balón de oro como mejor futbolista del año que le afianza como el jugador más premiado en la historia del galardón que ha entregado la revista France Football en el teatro de Châtelet de París. De esta manera el exjugador del Paris Saint-Germain, ahora en las filas del Inter de Miami, recoge el testigo del francés Karim Benzema que se hizo con el trofeo en 2022 y suma el octavo a su colección. El título de campeón del mundo conquistado en Catar que permitió a Argentina coserse su tercera estrella en la camiseta ha sido el principal aval de la pulga decisivo en una final ante Francia en la que consiguió eclipsar el impresionante partido de su excompañero en el conjunto parisino Kylian Mbappé. El éxito en el Mundial hizo olvidar la modesta campaña con el PSG con el que se quedó lejos de sus mejores registros en una temporada en la que a pesar de ganar la Ligue 1, la Copa de la Liga y la Supercopa de Francia, todo quedó empañado con la temprana eliminación del equipo en octavos de final de la Liga de Campeones.